Veréis, pinceladas por ir al grano en poco tiempo, son muchos temas. Junto a los graves recortes en el estado de bienestar, hemos asistido a recortes tremendos de los derechos y libertades en nuestro país. Centrándome en el motivo de la jornada, permitidme recordar alguno. El copago tasazo judicial, auténtico atentado a la tutela judicial efectiva, creando una justicia de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres, que se termina de cerrar el círculo con la reforma actual de la justicia gratuita que va a impedir a muchos ciudadanos, a muchos trabajadores, acudir a lo primero, que es a los tribunales, a poder defender sus derechos. Reforma de Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana. Código Penal, absolutamente predemocrático, atentatorio contra principios y derechos constitucionales de forma clara. Consolida, permítame recordar, la reforma de la Ley 7 barra 2012 de 27 de diciembre, una de las mayores indecencias cometidas desde hace décadas en este país, que criminaliza a trabajadores, desempleados y pensionistas y recoge la impunidad de los delincuentes de Coyo Blanco, artículo 307-ter, la primera parte, y los anteriores, la segunda parte. Criminalización por unos cientos de euros de la pobre gente e impunidad con devolver lo defraudado por más de 120.000 euros, con desvalor de la conducta y no con excusa absolutoria, auténtica indecencia que no puedo desarrollar y que se mantiene en la reforma actual. En los temas que nos ocupan, por supuesto, prisión permanente revisable, medidas de seguridad, incremento de las penas brutalmente con carácter general, entre paréntesis, humanización de la reforma, el de 22 de junio de 2010, humanización relativa de este durísimo Código Penal, como se ha dicho algo, se hizo en los últimos años. Veréis, ¿qué hace en el ámbito de la jornada este Código Penal? Aumenta las penas en los delitos de atentado, desobediencia, desórdenes públicos. Ojo, elimina el 559 que introdujimos en la reforma de 2010, precisamente para lo contrario, para proteger las perturbaciones del ejercicio del derecho de huelga, de reunión, de expresión, de manifestación. Ahora vamos a lo contrario, a la persecución de estas situaciones. Aplicación del 315 ter, tercero, perdón, preocupante petición de penas por parte de los fiscales con carácter general, recogiendo el concepto de las actuaciones preconcertadas para algo que era extraordinario, que era el tercer apartado del 315, de hecho hasta el 2011 casi no se aplicó, por cierto, esa crítica fácil del Código de la Democracia es cuando se recoge este tipo, no es verdad, trae causa del Código del 73. Ahora bien, como hay este abuso, esta persecución generalizada a todo el que discrepa y a los sindicalistas, en particular desde el Grupo Socialista, desde el Partido Socialista, apostamos ya directamente por su derogación. Sin más, hemos presentado las iniciativas correspondientes, también Izquierda Unida y creo que algún grupo más. Hemos presentado las enmiendas al Código Penal actual, donde directamente solicitamos su derogación, porque es una auténtica barbaridad, algo que podía tener sentido para una finalidad absolutamente distinta y extraordinaria y excepcional. Veréis, la reforma del Código Penal, claro que elimina el título tercero de las faltas, pero ¿qué hace? El Código Penal lleva una buena parte a ser delitos leves y la otra parte a sanción administrativa sin intervención de órgano jurisdiccional, con aumento desproporcionado de las sanciones, bestiales sanciones en sus cuantías, sin posibilidad, porque hay que ir a un recurso contencioso, veréis, a ese recurso contencioso, pagando previamente para poder recurrir, además, la sanción, además, las tasas, el tasazo copago, lo cual genera una indefensión absoluta. Se da a la policía, a sus declaraciones, la presunción de veracidad, además, en el ámbito administrativo, esto es una auténtica barbaridad. Trata de reprimir, en definitiva, esta ley de seguridad ciudadana, trata de reprimir y perseguir a todo el que discrepa, que es lo que, en definitiva, entre el Código Penal y la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana se hace y limita los derechos claramente de la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de la libertad sindical. Veréis, hay alguna cosa más. Hay un anuncio de Ley de Servicios Mínimos que trata de cercenar, por si fuera poco todo esto, el propio ejercicio del derecho de huelga, recoge, por decir cosas que no se han comentado, la creación de un registro central de infractores contra la seguridad ciudadana a los fichados, a los a perseguir. En definitiva, es una situación absolutamente insoportable y que, mi opinión, eso es opinión, la realidad objetiva es que, sobre el Código Penal, hemos presentado enmienda de totalidad. Esto no se sujeta por ningún sitio. Yo, corta vida, creo, espero que no nazca y, si no, corta vida en lo que pierda la mayoría absoluta el Partido Popular. Pero quiero pensar que elecciones autonómicas y municipales en mayo, a poco bien que lo hagamos todos, menos el PP, este toro no sale al corral. Y la Ley de Seguridad Ciudadana va a enmienda de totalidad, esa anterior, digo, del Código Penal, que está en fase de enmiendas, prórroga, prórroga, como la mili, a ver si hasta qué desaparece. En eso estamos, vamos a ver si lo conseguimos. Pero la otra, tan peligrosa también, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, va a enmienda de totalidad el jueves próximo, el jueves día 16. Hemos presentado enmienda de totalidad, yo creo que muchos grupos, la mayoría absoluta del PP la rechazará y seguirá el trámite. Esperemos que, por las razones que comentaba antes, de ser a una auténtica aberración, con atentados, a mi juicio, y no lo digo yo, lo dicen muchísima gente más, tanto en el Código Penal como en esta ley, atentados contra principios y derechos constitucionales claros, o es modificada, dándolo la vuelta como un calcetín y no tendría mucho sentido o debiera, y así esperamos, ser retirada. Creo que he cumplido, dando pincelada rigurosamente el tiempo y me quedo para el segundo turno para profundizar en algunas cuestiones que se planten. Gracias. Aplausos 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 Aplausos